Salimos a preguntarles a estudiantes de Raúl Cuyo preguntas que se hacían antes de comenzar la carrera. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Necesito prepararme previamente para ingresar a la carrera de salud? Verdader. Sí, verdadero. Tengo que prepararme para entrar. Sí, verdadero. Si estudio una carrera de ciencias de la salud, ¿debo comprar mis propios instrumentos o materiales? Sí. Sí, en odontología, sí. Falso. ¿Puedo realizar actividades extracurriculares mientras cursa la carrera? Verdadero. Verdadero. Sí, es verdad. ¿Se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo? Complejo, pero sí. Depende de la carrera, pero verdadero. Falso. Ya tenemos la respuesta de estudiantes. Ahora vamos a hablar con referentes de las carreras de salud. Para ingresar a las carreras de ciencias de la salud de la UNCUYO, vas a necesitar reforzar los conocimientos que adquiriste en el secundario, en función de los programas que cada una de las carreras tiene para sus exámenes de ingreso. Los dos primeros años en odontología no es necesario que compres tus materiales porque son ciencias básicas. Sí, a partir del tercer año, que es el ciclo preprofesional, ya debes tener tus materiales. Si estudiás carreras de ciencias de la salud, de pregrado o tecnicaturas en la UNCUYO, vas a poder estudiar y tener un trabajo de medio tiempo. Si sos alumno de la universidad, podés seguir realizando actividades recreativas y deportivas, siempre que tengas organizadas tus actividades académicas. Ya hablamos con estudiantes y ya hablamos con representantes de las carreras. Ahora, si te quedó alguna duda, te invito a que entres a la Expo Educativa Mendoza 2021.